Recuerden que este batido es bajo en carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas buenas, así es que es excelente para una dieta low carb, una dieta cetogénica. Hola fanático del fitness, Adrián Yep, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes al lobo y rico. El día de hoy vamos a preparar un batido delicioso y vamos a utilizar un ingrediente exquisito, a mi me encanta el queso, pero probablemente te estás preguntando un batido con queso, así es, ya vas a ver cómo lo vamos a hacer, en este contenido no vamos a usar proteína en polvo, pero va a ser igual un batido alto en proteína, bajo en carbohidratos, así que es excelente si estás tratando de perder grasa corporal y bajar de peso y aparte es muy delicioso y nutritivo. Antes de pasar al video quiero recordarte que puedes descargar mi libro digital de adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción y así puedes aprender muchas más recetas como las que vas a ver a continuación. Este es uno de mis batidos favoritos porque sabe a cheesecake de maracuyá, así es, es como un cheesecake de maracuyá. Son dos maracuyás los que vamos a colocar por cierto, y vamos a colocar con todo y semillas porque las semillas son muy muy nutritivas. Nuestro siguiente ingrediente son dos cucharadas de queso ricota, y aquí es donde vamos a tener algo de proteína y algo de grasa también. Si quieren agregar más proteína pueden hacerlo con 30 gramos de proteína isomix, pero si no, así lo pueden dejar. Si es que agregan la proteína isomix, este siguiente ingrediente no les hace falta porque la proteína es dulce, pero si no van a añadir un sobre de stevia. Y por último vamos a agregar un vaso de leche de almendras o leche de coco sin endulzar. Si tienen hielo y lo quieren hacer tipo frappé lo pueden hacer, o simplemente lo licuamos como está. Lo vamos a servir en el mismo vaso que tenemos en la leche de almendras y a probarlo después. Recuerden que este batido es bajo en carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas buenas, así es que es excelente para una dieta low carb o una dieta cetogénica. Y si quieren conocer las cantidades de cuánto pueden comer, recuerden que pueden dirigirse a darienyepes.com y descargar los programas o separar una cita conmigo para yo ayudarlos a armar sus planes nutricionales con los macronutrientes que ustedes necesitan, de acuerdo a su tipo de cuerpo y a su meta también. El sabor del maracuyá me encanta y las semillas como se trituran en la licuadora, parece que estuvieras comiendo chía. Si han comido chía antes saben que son crujientes. Y gracias al queso, tiene ese sabor a cheesecake. Y bueno fanático del fitness, ¿qué te pareció este batido? Si lo vas a hacer dale un like, por supuesto compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones porque cada lunes a las 10 de la mañana hora de Ecuador estoy subiendo una nueva receta. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.